En el camino Nos tuvimos que perder Días de vinos y rosas Nos hicieron crecer Como arrieros Nos volveremos a ver En el camino En el camino Flores de luz en el viento Flores del bien Y del mal Hoja de luz Sin tiempo Ni continuidad Flores de sol Y desiertos Flores de alambre Y penal Luz de senderos Abiertos Las flores del mal Éramos uno Era un solo corazón Un latino abierto En contradirección Fuimos vampiros Fuimos putas de alquiler Fuimos amigos Fuimos amigos En el camino En el camino Vende todo por hacer Amapolas emboscadas Fuzles y arcos de miel Luces y cruces Luces y cruces Sin salida Ni cartel Mapa y destino En el camino Flores de luz En el viento Flores del bien Y del mal Hoja de luz Sin tiempo Ni continuidad Flores de sol Y desiertos Flores de alambre Y penal Luces y cruces Senderos Abiertos Las flores del mal Flores de alambre Flores de luz en el viento, flores del bien y del mal, hoja de ruta sin tiempo, ni continuidad. Flores de sol y desiertos, flores de alambre y penal, cruz de senderos abiertos, las flores del mar. Flores de luz en el viento, flores del bien y del mal, hoja de ruta sin tiempo, ni continuidad. Flores de sol y desiertos, flores de alambre y penal, cruz de senderos abiertos, las flores del mar. Flores de luz en el viento, flores del bien y del mal, hoja de ruta sin tiempo, ni continuidad. Flores de sol y desiertos, flores de alambre y penal, cruz de senderos abiertos, las flores del mar. Flores de luz en el viento. Flores de luz. 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 Flores de luz.